Bueno, hoy aquí en el Periódico del Sol tenemos una invitada muy especial, ella es Carmen Mirabal. Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues encantadísima de estar con ustedes. Escritora, productora, en fin, esa mujer tiene una cantidad de profesiones que no alcanzaría a contarles, pero vamos a preguntarle a ella qué hace hoy aquí en el Fixi, a qué vino, cuéntanos, qué proyectos tienes. Pues yo hace muchos años vengo al Fixi y hace aproximadamente tres años vine a presentar un libro que había escrito en ese entonces que se llama Scammer. Scammer es la historia de un pirata cibernético que enamora a las mujeres por la internet y que ya luego que se cansa de sacarles dinero cuando ellas no tienen más, le dice la verdad que es un estafador. Es una historia basada en un hecho de la vida real, le pasó a una amiga mía y cuando ella quedó tan afectada fue a un hospital para los nervios por casi 18 meses. Entonces, varias amigas y yo empezamos a poner trampas para el individuo y él cayó conmigo, se hizo mi novio. Y entonces, en ese proceso, yo llamé a un amigo mío federal del FBI y empezamos a ver cómo lo íbamos haciendo caer para poder detectar dónde estaba. Para empezar, siempre nos estuvo engañando de que estaba en aquel país, estaba en el otro, al final descubrimos que estaba en África. Cuando nos metimos al internet descubrimos que hay muchas estafas cibernéticas de África y que la gente no tiene idea de que están saliendo millones y millones de dólares, no solamente de Estados Unidos, sino de nuestros países latinoamericanos que son más pobres. Claro, vemos que hay programas de televisión enfocados a eso, a la estafa por internet, tanto de chicos jóvenes como de amores por internet, todas esas cosas. Yo pienso que eso es un tema muy delicado, que hay que ponerle atención también porque no sabemos día a día en las redes sociales con quién estamos hablando y con quién no, a quién estamos aceptando en nuestras redes y quién hay detrás de tu computador. Bueno, yo pienso que los padres tienen que ser muy cuidadosos con qué hacen sus hijos en la internet. Yo tuve un caso que salió alrededor de ese mismo cuando pudieron detectar a este individuo que estafaba. Resulta que al agarrar la ganga, que eran como aproximadamente 13 delincuentes, encontraron que habían niños. Habían niños que estaban apresados allí y que los usaban para hacer pornografía infantil. Habían niños que habían sido raptados. Habían mujeres que se entendían que iban a ser vendidas por trata de blancas. O sea que tenemos que entender que esto es un negocio que se empezó en la internet, que mucha gente cae y no sabe cómo. He sabido de casos que mis amigos federales me contaron de estas muchachitas que le dicen, no, vas a hacer una modela famosa para Vogue o vas a hacer una modela famosa para Europa. La suben a un avión, les cambian el nombre, cambian el color de pelo y cuando vienen a ver están tiradas en el medio de Singapur siendo prostitutas. Entonces son historias que parecen sacadas de películas de Hollywood, pero no, esa es la vida real. Y una de las cosas que pretendemos con esta película es consientar a las mujeres de que ese hombre que se te acerca y te dice, hola hermosa, quiero ser tu amigo, tienes unos ojos maravillosos, veo que estás tan sola como yo. Pues fíjate que yo soy viudo y bla, 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 bla. Y ese bla, bla te lleva a quisiera conocerte mejor, tener cierta intimidad contigo. Empieza un sexo cibernético que le crea necesidad. No hay que descartar que las mujeres nos entusiasmamos con cualquier palabra bonita que nos dicen en la calle. Siempre somos muy enamoradoras, muy cariñosas y todo esto nos afecta. Exacto, y muy escasas de amor. Entonces la soledad es lo que trae aceptar esa amistad. Y de eso trata nuestra película. Carmen, hablemos de Por Ser Mujer. Cuéntanos un poquito de ese proyecto que me parece muy interesante, muy bonito, muy dirigido a la mujer, a que ella se cuide, a que piense un poco y se valore, ¿no? Sí, Por Ser Mujer es un proyecto que se acercó a mí un sacerdote que se llama Orlando Lugo en Puerto Rico. Él antes de ser sacerdote era comunicador. Y pues cuando el Papa declara a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles, él vino donde mí y me dijo, tú eres una persona que siempre ha sido bien pro mujer, bien pro el que la mujer estudie, el que la mujer se valorice, el que puede ser madre soltera con mucha dignidad. Y entonces yo creo que este es un proyecto para ti. Y pues María Magdalena entró en mi vida de una forma que ya parecía una obsesión. O sea, a veces estaba durmiendo y me levantaba a las 3 de la mañana, prendía la tele y yo la había dejado en Netflix y de momento estaba en Amazon Prime. Y dije, ¿cómo esto se mueve solo? Cuando entro dice, película de Joaquín Phoenix, de la vida de María Magdalena. Y digo, ¿cuándo este tipo hizo una película de María Magdalena? Entonces entraba a ver la película. O sea, María Magdalena se atravesó en mi vida como un año. Era una cosa increíble. Entonces, amigos me mandaron. Las cosas que cuando se te mete algo en la cabeza no se te sale y tú estás de noche, de día pensando y ya por fin hiciste algo con este proyecto, ¿no? Hice una obra de teatro muy interesante, muy siglo XXI, donde ella viene a decirle a la gente, hola, yo no soy la María Magdalena que ustedes piensan. Yo soy María de Magdala. No era prostituta, ni lloraba, ni lavaba el pelo, con mi pelo los pies de Jesús. Todo eso fue un papa que en el siglo... Entonces hace una explicación bíblica. Pero dentro de eso, entrejuego, hay sus momentos cómicos, sus momentos de reflexión. Ella dice, han pasado 21 siglos y todavía la mujer es maltratada. En mi época con una piedra, hoy con un tiro, hoy con una apuñalada, hoy la mato y luego me mato y yo mato a mis hijos. O sea, es una realidad que está viviendo la mujer en todos los países del mundo de abuso hacia ella y hacia su género. Y también ella viene a decirle, ¿por qué ustedes no estudian? ¿Por qué ustedes no quieren igualarse? Entonces respétense, tengan su profesión, valórense. Y de vez en cuando me piden un favorcito, yo también les puedo conseguir novios. No vayan siempre a uno de San Antonio, por favor no lo pongan de patas arriba. Ayudita de parte y parte, ayuda de parte y parte, ¿no? Y en ese proceso la obra de teatro transcurre muy agradable. Yo pienso que es una obra para reflexionar y ver cómo la mujer, a través de la misma María Magdalena, ve un ejemplo. Por ejemplo, hoy, aquella que era una puta y despreciada por tanta gente, ahora resulta que era la mano derecha de Jesús, que lo ayudaba a bautizar mujeres, que lo ayudaba en la encomienda que él tenía del día a día. Y ahora resulta que la mujer, que en la Iglesia Católica nunca había sido otra cosa, que no fuera monja, ahora resulta que tenemos una María Magdalena que fue la mano derecha de Jesús y que lo ayudó a fundar la Iglesia. Porque si vamos a ver, ella estuvo en los momentos precisos. Cuando muere, al lado de María y al lado de Juan, y cuando él resucita, la primera persona que vio fue María Magdalena. Una historia nueva para todos nosotros. Carmen, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Me hablabas ahora de la parte digital, todo esto. Yo lo quiero. Yo lo quiero tener. Dime cómo hago. Todos mis libros están disponibles en sinpapelysintinta.com sinpapelysintinta.com Ya no usamos papel y ya no usamos tinta. Estamos en una época digital. Excelente. Bueno, te tenemos en Bogotá. Está radicada. Aquí en Bogotá y tiene proyectos. Así que cuéntanos un poquito de esto. Sí, me radiqué recientemente en Bogotá. Me asocié con Carlos del Castillo de Bogotá. Una compañía que se llama Photo Group Films. Y vamos a hacer nuestra primera película, que es Scamera, aquí en Colombia. Empezamos a hacerla en Cartagena. Y luego tenemos varios proyectos más con su empresa que vamos a desarrollar en Colombia, pero en coproducción con Puerto Rico o con República Dominicana. Carmen, ya sabes que esta es tu casa. Cartagena de India siempre. Muchísimas gracias. Quiero decirles que pronto nos verán por ahí filmando con Marlon Moreno, que es el protagonista de mi película. Aparte es mi amigo que aprecio y respeto mucho como profesional. Muchísimas gracias. Nos invitas, ¿no? Cómo no, por supuesto. Un beso para todos.